Música En IMTC World tuve la gran oportunidad de entrevistar al innovador Salvador Velázquez. Veamos en qué nuevos proyectos está involucrado. Por primera vez en la historia del IMTC, se trató el tema de Mergers and Acquisitions, de la evaluación de las empresas públicas, del análisis de las posibles fusiones entre las empresas. Y ha sido muy interesante ver cuál es la percepción que tienen los inversionistas, los analistas del mercado, los especialistas en Mergers and Acquisitions. Estamos hablando de fondos de inversión. Y la percepción que tienen es que el modelo en el que hoy por hoy nos encontramos viviendo pues está prácticamente en extinción, su ciclo de vida ya se encuentra en la pendiente, en declive, pendiente negativa. Eso quiere decir que las empresas digitales, las empresas que están innovando su forma de hacer remesas, son las que están teniendo la pendiente positiva, están teniendo crecimiento, son las que levantan el apetito de los inversionistas. Ese para mí creo que es el mensaje más importante de esta conferencia y es el mensaje que se tiene que dar a la industria definitivamente. Creo que está muy claro. Uno de los puntos importantes que se trataron es que las empresas con el modelo tradicional de transmisión de dinero están para los fines de inversión y crecimiento están técnicamente muertas. Es lo que mencionaban los analistas del mercado, los analistas que están monitoreando los múltiplos a los que se están haciendo las transacciones y están analizando las empresas que están en venta han concluido que ese modelo se ha muerto y hacen el símil de lo que fueron las agencias de viajes. Las agencias de viajes prácticamente están desaparecidas de la faz de la Tierra y lo mismo dicen que le van a pasar a los transmisores de dinero con su modelo tradicional. Hay defensores del modelo de agencias de viajes porque invocaban el trato personalizado que pudiera tener una agencia de viajes. Pues ya vimos que no ha sido un tema que sea relevante. Realmente la conveniencia, la facilidad de hacer todo de manera digital y online ha hecho que las agencias de viajes desaparezcan. Y lo mismo probablemente le pase a los transmisores de dinero en su modelo tradicional. Bueno, va a haber, tenemos cinco, al menos cinco conferencias el próximo año cuyos objetivos son volver a entender las diferentes dinámicas en diferentes regiones del mundo que eso es lo más importante. Hoy, por razones obvias en Miami, aunque es la conferencia mundial, evidentemente tiene un ambiente muy americano. Y este ambiente americano hace que tengamos ciertos sesgos respecto de juicios de lo que está pasando en la industria, por ejemplo en Europa, que al tener los transmisores de dinero, licencias o pasaportes comunitarios pueden extenderse en los diferentes estados europeos de una forma más ágil que la que está ocurriendo en Estados Unidos. Son cosas que también hemos descubierto que las empresas digitales en Europa están avanzando más rápido que los mismos transmisores en este país. Entonces, yo hago una invitación cordial para que todos los interesados en estas nuevas dinámicas pues nos acompañen, estemos presentes en esta discusión, en este foro, en este encuentro que resulta enriquecedor para todos los actores. Muchas gracias.